Bienvenidos, amigos del Montonero. Gracias por estar ahí en esta conversación que nuevamente tengo la oportunidad de tener con ustedes. Hacia fines de los años 80, nosotros escribimos un libro sobre las estrategias discursivas de Sendero Luminoso. Particularmente analizábamos sus estrategias discursivas y decíamos que una doctrina totalitaria y cerrada como aquella no tenía futuro en una sociedad oral y ya encaminó a la electoralidad. Porque evidentemente el pensamiento base era un pensamiento equivale de la época anterior. Pero justamente en esos días también en la revista Cuestión de Estado que publicaba el Instituto Diálogo y Propuesta, escribimos lo siguiente. Y lo voy a leer porque es importante. Decíamos, mientras Sendero, representaba el ejercicio de la violencia metafórica. Violencia metafórica quiere decir una violencia basada en las semejanzas y las desemejanzas. Esto es, y para decirlo simplemente, por ejemplo, morfológicamente, o sea, hasta morfológicamente, era fácil identificar quiénes eran los amigos del nuevo Estado, es decir, el que proponía el Sendero, y quiénes eran sus enemigos, es decir, aquellos aliados del Estado. Por semejanzas, simplemente por semejanzas. Era fácil identificar a los grupos. Era pelicín, incluso su accionar. Pero decíamos, mientras Sendero, representaba el ejercicio de la violencia metafórica, o sea, está basada en las semejanzas. A nosotros nos preocupaba más la violencia metonímica, que significa la violencia metonímica, aquella que se produce por contiguidad. O sea, no por semejanzas, sino por contiguidad. Y leo exactamente lo que decíamos. Estamos preocupados por la violencia metonímica, aquella que funciona, lo reitero, por contiguidad, y que entonces se desenvuelve allí donde encuentre un cuerpo huésped dispuesto a admitirla y sumarse, no importando la semejanza ideológica, ya. Y ejemplificábamos. Creo que lo voy a leer también para que lo compartamos. Cuando vemos hoy, esto es muy actual, lo podemos replicar, vemos hoy, simultáneamente, actos de violencia en varias ciudades, estamos ante una violencia metonímica. Basta que un grupo, por ejemplo, amante del medio ambiente, propongue una marcha, por ejemplo, para que se le sumen grupos identificados con temas, como, por ejemplo, aquel de género, u otros grupos, qué sé yo, defensores de los animales. ¿No? Y así. El problema de esto es que ese tipo de violencia, que obviamente no tiene un centro focalizado, es decir, la gente puede marchar por su causa, pero desconoce la causa mayor que la puede haber. De cualquier signo, me interesa ahorita decirlo. Por ejemplo, por ejemplo, Guatari, ¿no? Él habla de la revolución molecular disipada como futuro del marxismo. Pero, en realidad, no necesariamente tiene que ser el marxismo, pues, la misma también, ¿no? y lo vemos en otras partes, pero tranquilamente podría aparecer aquí también. Entonces, ¿por qué es importante hablar de violencia metafórica y violencia metodísmica? Porque la violencia metodísmica coge a todos los sectores que finalmente estamos descontentos o nos sentimos excluidos del Estado. Consecuentemente, nos sumamos a una causa de repente muy legítima, pero fácilmente podemos estar siendo instrumentalizados hacia otros cines que desconocen o que no hemos sido convocados para ello. Es más, quienes manejan el todo de la violencia nunca lo van a decir. Esto creo que nos lleva a una reflexión final a propósito de esos dos tipos de violencia. La escrigal metafórica que vuelvo a repetir es fácilmente predecible y la metodísmica que es mucho más difícil de controlar. Consecuentemente, la reflexión es lo que decíamos en ese artículo de la revista Cuestión de Estado, aplaudir una causa en la que uno pueda creer no significa avalar solo esa causa, sino implica a veces ponerle a firma a una violencia que tiene un sentido ulterior con el cual podremos no estar de acuerdo y será una causa de pronto que mañana aplastará nuestra propia causa. Lo dice la historia. Lo dice la historia. Esta reflexión entonces en torno a la violencia estival y la violencia electoral creo que es importante. y lo es porque ya inmersos en el mundo de la electoralidad voy a poner un ejemplo en el año 2011 Chile vivió en marchas universitarias masivas donde una señorita particularmente Camila Vallejo se hizo prácticamente la señorita símbolo así como el niño símbolo de la teletón o lo que fuese se hizo la señorita símbolo de ese movimiento era una chica además musipática ojo miren la importancia de la contiguidad esta señorita simpática simpática de acuerdo a los patrones prejuiciados de nuestras sociedades simpática que hablaba bien esta señorita entonces simpática que hablaba bien podía fácilmente capturar a públicos que con podían coincidir fácilmente con su tema y con el estereotipo de su hija de su hija no de su biología pero de su hija esto ocurre en el mundo electrónico ella entonces logró convertirse en una influencer y hoy es una diputada en chile diputada del partido comunista exactamente pero con prescindencia de su ideología como tal preocupan esos movimientos de izquierda que se dicen marxistas o neomarxistas entonces consecuentemente el marxismo de la pobreza pero que sin embargo reivindican finalmente el ayer del marxismo es decir no evolucionado esta señorita acaba de decir lo siguiente prefiero un mundo de pobres donde todos seamos iguales esa expresión resulta realmente patológica porque simple y exactamente jamás vamos a ser por fortuna todos iguales todos somos diferentes no somos ni seremos iguales es distinto que se hable de igualdad de oportunidades pero es una terrible barbaridad vuelvo a insistir prácticamente patológico decir prefiero que todos seamos pobres pero que seamos iguales en la pobreza en la miseria no importa pero iguales puedo repetir un absurdo porque somos diferentes pero que revela una entraña de empobrecer a la población a todos a todos menos quienes lo dicen por supuesto que tienen un gran sueldo en el congreso y esto va de la mano con una afirmación que acaba de hacer el señor Cabello en Venezuela donde le ha dicho a sus electores porque hay elecciones próximas les ha dicho sigue el menor es decir sigue el menor escrúpulo les ha dicho no vota no come vamos a monitorear barriada por barriada es decir barrio por barrio cuánto votaron quiénes votaron y por supuesto quiénes votaron por él por su movimiento y si no han votado y si no han votado por ellos los programas de comida de alimentos desaparecerán allí qué conveniente es tener a la gente en la miseria cómo se trafica con el concepto de igualdad igualdad de oportunidades sí pero obviamente no es igualdad en la miseria y en el aprovechamiento de la gente eso es perverso y enfermizo creo que hasta aquí los estoy cansando demasiado pero les prometo continuar con este tema tan importante tan importante para nuestra institucionalidad en una nueva videocolumbia en la que espero me acompañe 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 Gracias.